WENCON Underwater Coating WENCON Underwater Coating es un producto epoxi bicomponente que se adhiere en superficies metálicas y de fibra de vidrio, húmedas o incluso bajo el agua. El producto puede distribuirse en dos colores, marrón y naranja. Típicas aplicaciones son tubos de tanque de lastre con fugas o corroídos, revestimiento de superficies de acero, revestimientos bajo el agua, casco de barco, tanques o tuberías. Por ejemplo, una correcta preparación de la superficie es obligatoria. El chorreo, lijado, ranallado con agujas o cepillado metálico pueden ser métodos apropiados. Los ingredientes deben ser mezclados fuera del agua en la proporción 2 a 1 por volumen. Mezclar hasta la obtención de un color uniforme. Underwater Coating puede aplicarse mediante espátula, brocha o rodillo. Después de curarse, WENCON UW proveerá un acabado liso, refinado y no poroso que será resistente a la corrosión bimetálica, ataque químico moderado, corrosión y reducirá la vulnerabilidad del material. Visite nuestra página web para más casos y soluciones WENCON. Visite nuestra página web para más casos y soluciones WENCON. Visite nuestra página web para más casos y soluciones WENCON.